Vamos a conocer el otro México que Carolina Arrocha, carito, que vienes espectacular, como siempre. Pues yo hago mi esfuerzo además porque te voy a decir la verdad. A ver, dime. Vengo regresando del paraíso. Ah, ¿dónde está? Lo conocí en Yucatán. Ah. Está en Río Lagarto. Exacto. Pesqué un pulpito. ¿Tú fuiste a pescar pulpo? No lo trajiste en ceviche. Pues, ¿cómo tú crees que eso iba a durar sin que yo me lo comiera antes? Pero una maravilla. Y además también vimos a los buzos que sacan, como ellos dicen, escama. Pero tú checa. Qué buena historia. Vamos a ver. Increíble. ¿Qué tal los flamencos? Increíble. Yo creo que la próxima vez que alguno de nuestros amigos se coma, pues, un pescado, un coctelito, hágalo con calma porque después de tanto esfuerzo de estos hombres y mujeres, pues, hay que disfrutar y hay que agradecer las cosas que hacen nuestros amigos. Con cariño a los pescadores. Porque los buzos es bien peligroso. Ellos lo hacen como si fuera cualquier cosa. Tú sí has buceado y yo no, pero allá abajo hasta tienen que moverse muy lentito. Porque podría causarles un problema real en su salud. Efectivamente. Pues, una muy buena historia. Sí, no sé, estuvo muy fuerte este tema del pulpo. Yo lo hubiese regresado. Es que tú nada más te lo quieres comer y no quieres ver que lo pescan, Javier. No se vale. Ahora te van a regañar a mí, vas a ver en Twitter. Todos los reclamos a Carito Rocha, por favor. Uno lo saborea. Yo defendí al pulpo. Y yo defiendo a los pescadores. Muy bien. Carolina, gracias. Muy buena historia, como siempre, El Otro México. Gracias, Carito. Feliz estar aquí. Gracias. Vamos a hacer un saludo. Gracias. 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 Gracias.